Jesús, uno entonces lo está moviendo a la izquierda, ¿cómo lo mueve? Lo mueve con factores económicos muy concretos, como es el narcotráfico, como es la minería ilegal, que el oro está siendo explotado en Colombia por bandas ilegales, el gobierno ha perdido el control sobre las minas, y un gramo de oro vale tres veces lo que un gramo de coca, y el oro se puede vender fácilmente, es legal, es un negocio legal para lavar dinero. Tanto los malandros que trafican con oro de forma ilegal y tanto el narcotráfico está apoyando esta revuelta en Colombia. Sí, pero la revuelta no es en sí cualquier paro, no es una manifestación como puede pasar en otros países, esto está orquestado en primer término por la izquierda internacional, tenemos dos presidentes nuestros que se mueven en ese ámbito, recientemente vi al expresidente que usted recordará, Juan Manuel Santos, participando en un congreso de la Internacional Socialista, y tenemos a otro expresidente, Ernesto Samper, que es un factor importante y secretario en Unisur. Unisur estaba un poco de capa caída porque la política se mueve como el péndulo, y en Hispanoamérica sí que lo sentimos porque se aprovechan de esas situaciones de pobreza, de gobiernos incompetentes y países que tienen mucha riqueza, como en el caso de Colombia. Es un país muy rico en todo tipo de minerales, un país bastante estable dentro de nuestro continente, nunca hemos tenido corralitos, ha sido un país moderado, no hemos tenido comunismo, no hemos tenido golpes de Estado, somos muy civilistas, y este indudablemente es un gobierno legítimo que desestabiliza.